Lily, mira, son entradas para el parque de diversiones. Genial, me gustan esos juegos. Podemos divertirnos todo el día. La diversión se cancela, niños. Tienen terribles calificaciones. Están castigados. Oh, vamos, mamá. Papá. Eso no. Esto me lo llevaré. Y ustedes, vayan a sus habitaciones. Vayan a hacer las tareas. Qué bueno que los chicos hayan sacado malas notas. Ahora podemos ir al parque de diversiones. Vaya, esto es muy divertido. Prepárense para un descenso. Jamie, despierte, hermano. Oye, ¿me escuchas? Ocurrió algo. Tenemos que detenerlos. Bien, Jamie, el viaje ha terminado. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya llegamos? Oye, Lily. Necesito ayuda. Quiero hacer una cosa así. Con un montón de pelotas. Ahora te lo mostraré. Aquí está. ¡Tarán! Lo dibujé todo yo sola. Y lo inventé. ¿Me ayudarás? Por supuesto que sí. Vamos a tener nuestro propio parque de diversiones. Solo déjame corregir unas cuantas cosas. Aquí podemos dibujar todo el plan. Buena idea. Podemos divertirnos todo el día. Bien, voy a poner el tobogán aquí. Genial. Ahora voy a inflar la piscina. Esto es muy difícil. Se me acaba la respiración. No puedo más. El tobogán debe estar bien conectado a la cama. Para que no se caiga. ¡Qué buena idea me dio Lily! Oye, ¿todo listo? Genial, hermano. Ahora puedo deslizarme. ¡Aquí voy! Oye, ¿por qué te lanzaste? Todavía no había puesto las pelotas en la piscina. Bueno, pues hazlo ahora. Yo me quedaré aquí. ¡Guau! Mira cuántas hermosas pelotas. Y son de colores. Listo. Ahora podemos divertirnos. ¡Sí! ¡Qué divertido! Ahora de espaldas. Es como en un parque de diversiones. ¿Lily? Tengo que prepararme. Ahora sí. ¡Allá voy! No, detente. Todavía no he salido de la piscina. ¡Sí! Oh, eso dolió. Te lo advertí. Bien. Sigamos con el plan. Tenemos que conectarlo aquí y luego pasamos por acá. Genial, Lily. Vamos a retocar la carrera de obstáculos. Tengo ropa especial para esta ocasión. Unos guantes. Unas rodilleras. Y un par de toques más. Ahora estoy listo. Genial. Estoy tomando el tiempo. ¿Estás listo, luchador? Entonces, adelante. ¡Ya voy! Primero treparé por la pared. No hay mucho problema. Espero que esta malla me aguante. Fue fácil. Ahora tengo que pasar por estas ruedas. Tendré que sudar un poco, pero no importa. Soy un verdadero luchador. ¡Ya falta poco! Estoy preocupada por ti. Bien. Ahora tengo que saltar. ¡Ah! ¡Y aterrizaje! Fue un aterrizaje muy suave. ¡Lo logré! ¿Qué tan rápido lo hice, Lily? ¡Vaya, qué velocidad, Jamie! ¡22 segundos! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Ahora es tu turno! Estoy lista. Toma el tiempo. ¡Tres, dos, uno, vamos! Oye, Jamie, ayúdame. Estoy atascada. ¡Ah, Lily! ¿Pensaste que era fácil? Ha pasado un minuto y todavía estás ahí. ¡Perdiste! ¿A dónde se fue mi hermano? ¡Abran paso! Voy a hacer trucos en esta patineta. ¡Oh, rayos! ¡Qué buenos trucos, Jamie! Pero creo que podemos hacer algo muy interesante. He visto este truco en TikTok. Y es hora de probarlo. Te va a gustar, hermano. Primero tenemos que separar la tabla de las ruedas. Y en los agujeros insertaré una cadena. Y la fijamos. Y el otro extremo lo fijamos en el techo. ¡Listo! Mi columpio está preparado. ¡Genial! Pero ¿qué tal si no es un columpio, sino una tabla de surfear? Mira lo que voy a dibujar aquí. Dibujaré las olas del mar. Siempre he soñado con surfear. Solo que el mar está un poco lejos. Choques a cinco, hermano. ¡Mira eso! Ahora podemos conquistar las olas marinas. Yo seré primera. ¡No, yo! ¡Ah, gané! ¡Oye, eso no es justo! ¡Woohoo! ¡Qué divertidas olas! Un gran tiburón se acerca. Las gaviotas vuelan alrededor mío. Soy el rey del agua. ¿Pero qué fue eso? Un poquito de brisa marina. Ahora vamos a hacer algo nuevo. Dibujamos un círculo en la caja. Ahora tenemos que recortarlo. Usaré este cuchillo. Bien. Ahora vamos a colocar algunas pegatinas. Tenemos que decidir quién entra. ¡Ah! ¡Gané! ¡Entra tú, Jamie! No podrás atraparme. ¿Estás listo, hermano? ¡Yo sí! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja! ¡No lo lograste! ¡Fallarás otra vez! ¡Aquí estoy! ¡Ay, ay! ¡Eso dolió! ¡Veo muchos hagi-wagis pequeños! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gané! ¡Eso es! Ahora tendremos un tubo más largo. ¡No hemos traído todo! ¡Con cuidado! ¡Y listo! ¡Oh! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Jamie! ¡Esto es muy divertido! ¡Ahora vamos a armarlo! ¡Genial! ¡Ahora vamos a decorarlo! ¡Vamos a hacer un laberinto místico! ¡Con muchas pociones mágicas! ¡Oh, wow! ¡Guau! ¡Es un túnel fantasma! ¡Buen trabajo, Jamie! ¡Está impresionante! ¡Aquí tienes! ¿Qué es eso? ¡Es una linterna! ¡Para que no te pierdas en la oscuridad! ¡Tú irás primero! ¡No, tengo miedo! ¡Vamos, hermanita! ¡Será divertido! ¡Adelante! ¡Estoy contigo! ¡Está muy oscuro! ¿Qué es esto? ¡Arañas! ¡Quítense de aquí! Jamie, creo que hay una mano. ¡Ayuda! Creo que escucho algunos chillidos. ¿De la araña? ¡Oh, qué asco! ¿Dónde está la salida? ¡No lo entiendo! ¡Espero estar cerca! Bien, creo que ya falta poco. Estoy en la mitad. ¿Qué es esto? ¡Una calavera! ¡Qué gran susto! ¡Vamos, un poco más! Mi pequeña cucaracha, ¿estás preparada para asustar a Lily? ¡Ya quiero ver su cara cuando la vea! ¡Seguro que le gustarás! ¡Ya falta poco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una cucaracha? ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Quítame la de encima! ¡Odio las cucarachas! ¡Estoy atascada! ¡No veo nada! ¡Esto es muy divertido! ¡Qué hermoso todo! ¡Pero qué pasó aquí! ¡Miren cómo está la casa! ¡¿Qué? ¿Lo han hecho ustedes mismos? ¡Sí! ¿Les gusta? ¡Oh! ¡Son mamá y papá! ¡Por supuesto que nos gusta! ¡Vamos a divertirnos! ¡Me encantan las carreras con obstáculos! ¡Puedo ver todo desde aquí! ¡Sí! ¡A nuestros padres les gustó! ¡Genial! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete a nuestro canal. Te esperan muchos desafíos inusuales, historias divertidas y personajes graciosos. ¡Hasta pronto! ¡Te estaremos esperando!